Algoritmo Y luego vamos a explicar dos ejemplos De la posición relativa de dos rectas Uno Obtener Los vectores directores de ambas Luego me pregunto ¿Son proporcionales? Si es que sí Son paralelas O coincidentes Si es que no Se cortan O se cruzan Ahora Para ver si son paralelas O coincidentes Hago A ver como lo hago Si son paralelas O coincidentes Entonces vamos a dar Cero Entonces no vale Vale de otra manera Son paralelas Vamos a hacer paralelas Paralelas A ver como lo hago aquí Tomo un punto De una recta Y lo sustituyo Y lo sustituyo Y lo sustituyo Da Son coincidentes Son la misma Que no da Son paralelas Son paralelas Se cortan o se cruzan Tengo que hacer Vector Vector De un punto De una recta A un punto de otra Y ahora Si el determinante Si el determinante Es formado Es formado por el vector Director de una El vector Director de otra Y eso da cero Si es que sí Se corta Y si es que no Se cruza Que es el que hemos hecho antes Si son proporcionales Son paralelas Coincidentes Cojo un punto de una Lo sustituyo en la otra Si da Es que son la misma recta Si no da Es que no son la misma Son paralelas Y ahora Si no son proporcionales Hago el vector Formado El determinante Formado por los dos Vectores Y la recta De dos puntos Si da cero Se corta Que no da cero Se cruza Venga Hago uno Entonces ya Me diagrama de flujo En la informática Se usa para describir Procedimientos Te voy a ponerle Andas Aquí le voy a poner Ahora Cojo el vector Director de este Que le llamo A De R Que es Uno Menos uno Tres Y el vector Director de S Que es Dos Menos dos Seis No hace falta Que haga Si son proporcionales Lo voy a escribir Pero vamos De vergüenza Si son proporcionales Entonces son O paralelas O coincidentes Y ahora Lo que hacía tu maestra Es esto En vez de lo que yo he dicho Que es un número U otro Lo que hago Es cojo un punto de este Que es un punto de este El punto Lo voy a llamar R 021 Y S 207 Y lo resto Y miro si es proporcional A cualquiera de estos dos vectores Como lo es Es que son coincidentes ¿Vale? Yo lo hacía Haciendo lo del punto Pero esto es exactamente lo mismo ¿Te ha cogido Un vector Y un punto? No Un punto de cada una Un punto de aquí Un punto de aquí Y lo he restado Y he visto Si es proporcional Cualquiera de los dos Como estos dos son proporcionales Fácil Son coincidentes Porque son proporcionales Tanto los vectores Como el vector recta Con los puntos Y hay un millón para dentro Que él me lo voy a pasar Yo me cuando miren Para dentro Mira mamá Está Spiderman El traje habrá que aprovecharlo ¿No? No Este año Tocaba El amigo Va a ser legendario Y bueno El líder ¿Cómo ha funcionado? ¿Está el guama? Sí ¿Sí? ¿Quién te lo da? En forma continua Es lo mismo Voy a escribir el vector Director de R Que es 1, 1, 2 El vector 2, 1, 2 Un momento Un momento No No mucho No, no lo son Entonces, o se cortan O se cruzan Entonces, para saber si se cortan o se cruzan Te coges un punto de cada uno Yo lo voy a llamar R mayúscula Sería 1, 2, 1 Y S mayúscula 3, 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 2 Lo resto Y me quedan 2, 1, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2 Y hago el vector director El determinante formado por los dos vectores directores Y el vector que he formado con los puntos Tampoco hay que ver muy rápido Que esto es seguro que de hacer Lo veo, ¿no? Pues entonces se corta Ahora, ¿cómo calculo dónde se corta? Pero, una pregunta En el primero va un vector En el segundo va un vector El vector director de la otra Y en la otra La recta de estos dos No, lo de X menos pasa acá a un plano Que pasa por dos, tiene dos vectores directores Y un punto Eso tiene que ver con los planos O sea, aquí DR, DS Y RS, ¿no? Ajá Era para calcular el punto de corte, ¿qué hacemos? Punto de corte, eso no lo hacemos Yo tampoco ¿Qué hacemos? ¿Lo comemos un papa o qué? Ah, ¿te acuerdas cómo lo hicimos? Y... Es una manera de hacerlo ¿Borro? Borro ¿Te acuerdas cómo lo hicimos o qué pusimos? X igual a lambda, igual a lambda Pusimos Esto sería Uno más lambda Esto es uno Igual a 2 más lambda Y Z igual a 1 más 2 lambda Esa era una Y la otra recta la ponemos al lado Esto sería 3, 3 menos 1 Menos 2 lambda Menos lambda Más 2 lambda Eso Pero es algo de h Bueno, lambda no voy a poner Voy a poner mu Cogiendo vector director aquí 1, 1, 2 Y el punto 1, 2, 1 Punto Y ahora Y ahora como X tiene que ser igual que X Y me queda 1 más lambda Igual a 3 menos 2 mu Y Y tiene que ser igual a Y 2 más lambda Igual a 3 menos mu El otro no hace falta Porque yo tengo dos ecuaciones Y dos incógnitas Y sé que me va a dar Y este por igualación mismo Me queda lambda igual a 2 menos 2 mu Y lambda igual a 1 menos mu Uuuuuh Me queda mu igual a 1 Y lambda para lo que se acaba Pero vamos, lo voy a sacar Lambda igual a 0 Si lambda es 0 El punto de corte 1, 2, 1 Sustituyo lambda aquí ¿Cómo te ha quedado?